Gol, 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 gol de Jerry Benson, Jerry Ricardo Benson, a los 10 minutos de la segunda parte, le pone la derecha para vencer la portería de Johnny Ruggierre, y hacer el 2 a 0 y el pum, 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 Olimpia 2, Motagua 0. Parece que seguirá la fiesta blanca, no solamente internacional, sino también a nivel local, vea el pase, es perfecto para la aparición de Jerry, lo rechaza primero Ruggierre, el rebote va directo donde Benson, y la pelota encuentra la red para el 2 a 0, para un histórico gol, es el 150 de Jerry Benson en su carrera en Liga Nacional, el número 88 con la camiseta blanca, y así lo festeja la Nación Olimpista, el León tiene 2, Motagua 0. Y que cosas más lindas las que tiene el fútbol para este juego.